10.000 con Jesús, América Latina Como siempre en estos 10 minutos con Jesús, lo primero que nos proponemos es que se transforme en un diálogo, que esto sea un encuentro. Está llamado a hacer un encuentro con nuestro Jesús y por lo tanto le pedimos ayuda a nuestro Ángel Custodio, hoy a San José María, Jesús Santo, a la Santísima Virgen, que nos ayuden a entrar en comunión con Jesús, en diálogo con Jesús. Que tengamos palabras de corazón para hablar con el Señor, que todo lo que tengamos de problema, de dolor, de dudas, de confusión, de miedos, también es alegría, pero fundamentalmente nuestros dolores, todo lo que nos hace sufrir, lo que nos causa tristeza, esas pequeñas heridas en el corazón, que sepamos hablarlas con Jesús, ponérselas en sus manos, dejarlas descansar en Él y hablar, aunque sean palabras muy cortitas. Jesús, ocupate vos, por favor, de este problema. Señor, dame fuerza. Señor, estoy cansado. Señor, estoy demasiado susceptible con este tema, o tengo esta envidia, o me molesta que no me han tenido en cuenta para tal, no sé, acontecimiento, cena o lo que sea. Y me molesta que fulano no me haya saludado con más cariño, o lo que sea. Cosas que van ocurriéndonos día a día y que necesitamos que Jesús nos las cure, que Jesús nos consuele, que Jesús se haga cargo de nuestros problemas. Por eso, lo primero, pedir que esto sea un rato de encuentro con Jesús. En el Evangelio de la Misa del día de hoy, leemos que... Una mujer padecía flujo de sangre desde hacía doce años. Había sufrido por parte de muchos médicos, y gastado todos sus bienes sin aprovecharle nada, sino que iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la muchedumbre, y tocó su vestido, pensando, Si pudiera tocar, aunque solo sea su manto, quedaré curada. En el mismo instante, se secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada de la enfermedad. Al momento, Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, vuelto hacia la muchedumbre, preguntó, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le decían, Señor, estás viendo que la muchedumbre te oprime por todos lados, y decís, ¿Quién me ha tocado? Y miraba a su alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer, asustada y temblorosa, sabiendo lo que había ocurrido, se acercó, se posturó ante él y le confesó toda la verdad. Entonces Jesús le dijo, Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu dolencia. Por el camino, te toca la mujer de los que todavía estaban hablando cuando llegó de casa el jefe de la sinagoga para decirle, Tu hija ya ha muerto, ¿por qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó ahí lo que le decían, y le dijo al jefe de la sinagoga, No tengas miedo, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie, salvo Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llevaron a la casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos, que eran unas mujeres que se contrataban para llorar por los que morían, entre los judíos dañideras. Entró y les dijo, Que estrépito y que lloros honestos, la niña no está muerta, sino está dormida. Y se reían de él. Pero él los echó afuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita kumi, que significa, Contigo hablo, niña, levántate, en arameo, dialecto del hebreo. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar, tenía 12 años. Se quedaron impresionados, todos, y les insistió en que nadie dijese nadie. Nada. Le dijo luego a los padres, Denle de comer a la niña. En la liturgia de este domingo, se nos habla, es un evangelio largo, de la muerte y de la vida. La primera lectura, nos enseña que la muerte no entraba en el plan inicial de Dios, en el plan pensado por Dios. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción del viviente, es una consecuencia del pecado. Jesús la acepta como una necesidad inevitable, por la suerte del hombre sobre la tierra, porque es consecuencia del pecado, la aceptó para vencer al pecado, la muerte angustia del corazón humano y también el divino, pero nos conforta saber que Jesús venció a la muerte. No es ya el acontecimiento que el hombre debe temer ante todo, es más, para el creyente es el paso obligado de este mundo el Padre. Por eso, el evangelio nos presenta a Jesús, que llega de nuevo a Cafarnaún, donde le espera una muchedumbre muy grande, y con mucha necesidad, le espera Jairo, que tiene una hija a punto de morir, y una mujer con una larga enfermedad, que había gastado todo su dinero, en médicos. Los dos están llegando a la muerte, la hija de Jairo, y esta mujer. Y Jesús se detiene a confortar, primero a la mujer, y luego a la niña. En estos tiempos en que todos estamos siendo testigos de tanta gente que se nos va, como consecuencia de la pandemia, a veces de la ineficiencia, de tantos gobiernos, por no poner a tiempo las vacunas, no comprarlas, no prever, no tener buenos planes, nos llena de dolor. ¿Cómo se nos van? Personas muy queridas. La muerte es desgarradora. La muerte nos separa, nos distancia. Tenemos fe, y sabemos que las personas que se van al cielo están mucho mejor que nosotros, obviamente. Están con Dios, ya no hay más lágrimas, ya no hay más dolor, ya no hay sufrimiento, todo es para bien. Pero nos duele mucho la separación, y a Dios también le duele. No nos olvidemos que cuando Lázaro muere, Jesús llora, llora, como decimos aquí, a moco tendido. Llora fuertemente. De haber sido impresionante ver a Jesús llorar de esa manera, con tanta intensidad. Porque la separación es muy dura. Entiende Dios perfectamente nuestro dolor, lo que nos pasa cuando nos apartamos de las personas que queremos, como consecuencia de la muerte. Por eso, nos puede ayudar este pasaje del Evangelio para saber que Jesús, además de que va a estar haciéndose cargo de las personas que se nos van al cielo y cuidándolas de una manera especialísima. Y la Virgen Santísima que saldrá a ella al encuentro, me la imagino siempre como la que abre la puerta. Aquí está del otro lado de la puerta, esperándonos con una sonrisa y los brazos abiertos para decir, por fin, hijo mío, podemos estar mirándonos a la cara. Y ese abrazo y esos besos de María y luego Jesús detrás de María para darnos ese abrazo increíble que saciará toda nuestra sed de amor. Ese abrazo increíble de Dios que nos llenará el corazón. Por eso, después de la muerte viene un momento muy bonito donde el corazón nuestro va a ser llenado. Jesús, ¿se acuerdan de aquella mujer en el pozo de Sicar que le dijo que él tenía un agua que hará que nunca más tenga sed, sed de amor? Ese es el abrazo de Jesús. Nos va a llenar el corazón de amor para toda la eternidad. Es como que ya nos va a saciar sin saciar. Pero, los que quedamos acá tenemos que seguir sufriendo la separación cada aniversario en tantos momentos en los que decimos, bueno, qué bueno sería poder hablar, no sé, con mi madre y ya no puedo llamarla por teléfono porque no está en esta tierra. Y así tantas personas queridas, tantos amigos que hemos perdido, ¿no? En esta pandemia, en este tiempo tan malo. Por eso pidámosle a Jesús que conforte nuestro corazón, que nos dé fe, que nos dé fuerza, que nos contenga, que nos ayude a tener más esperanza, a saber que esas personas están bien y que el tiempo es breve y que pronto estaremos todos juntos gozando de esa misma visión de Dios. Pero, sabiendo que el momento es duro, pidámosle a Jesús esta fe. Te doy gracias a Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que nos has comunicado en esta meditación. Te pedimos ayuda para ponernos por obra. Madre de nuestra Inmaculada, San José nuestro Padre y Señor, ángeles de la Guardia intercedan por nosotros.